¡TRE! 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 Es el más guay de todos, cada uno de los maestros Chidori gana el Rasenga, que está más que demostrado Cuantos combates ganados en la play con Atamaru Hiraya es un salido, todo el día está espiando Siempre lo pillan grabando a las chicas en los baños Y va a ser ocho y no es tan solo para hacer bulto De las tías me casaré con Hinata y punto Las tetas de Shunard son el arma más peligrosa Y contra Gara fue la pelea más grandiosa Pain, Itachi, Kisami y Sasori Los mejores Akatsuki hasta que conocí a Tobi Caballo, tigre, gran bola de fuego No cuesta tan buena, pa' ser tío que hasta me da miedo Con su flow destrozado desde la nube La muerte de Asuma hizo que Shikamaru ahora fume El careto de Kakashi nadie lo ha podido ver A costa de Iruka se aforra el tío del ramel Temari se abanica el paraíso del verano Kankuro se ha montado con marionetas y un teatro La admito el relleno me lo he saltado casi entero Kimimaro fue derrotado por ganar un arenero Naruto tiene un puente con su propio nombre Suke consigue el sello peleando en aquel bosque Kondai-men murió para salvar con hoja Naruto será el Hokage de la Villa de la Hoja Naruto es a Sasuke el primer día de clase El País del Flow, Ardex y Kamaru lo parte Vaya que sí, mala masa te va yo Porque aunque sea el Naruto rap, yo me quedo con Naruto Llegó!